¡Ah, palito, palito, rabito, rabito! Me soñé algo súper extraño de que estábamos solitos tú y yo en un bloque, bro. Antes de continuar con el video, ranitas, te quiero presentar RUN. RUN es una A donde puedes encontrar amigos para jugar tus juegos preferidos. Ya sea Roblox, Minecraft, Fortnite, Among Us, entre otros más. RUN te ofrece una gran variedad de herramientas, entre ellas hablar en voz con tus nuevos amigos. ¡Mírame! Ando hablando con Vegetta G30 desde 7 en este momento. RUN también te ofrece un chat donde puedes escribirles a tus compis. Además puedes enviarle divertidísimos GIFs de tus juegos favoritos. ¡Mira, acabo de enviarle un gafo a un amigo! También otra cosa, ranitas, si te vas para herramientas, puedes observar que hay una llamita con tu ID. Pues tú le picas ahí, puedes personalizar tu foto de perfil. ¡Mira esta llama tan guapa! Le voy a poner un nuevo color, le voy a colocar otro sombrero, unos nuevos lentes y un fondo de lo más chulo. ¡Mira qué guapo está mi perfil! RUN es una A súper chévere, ¿qué esperas para descargarla? Aquí te dejaré el ID de mi RUN por si quieres agregarme y jugar conmigo. El link de la descarga estará en la descripción. ¡Te espero en RUN para que juguemos juntos, ranita! Ya he hecho esto, continuamos con el video. ¡Qué pli! ¡Pero estamos en un bloque! ¡JUMA! ¡Ah! ¡No! ¡En serio! ¡BRO! ¡Tengo miedo! ¿Y qué hacemos en este bloque, bro? ¡No tengo ni idea de cómo llegamos aquí! ¡BRO! ¡Pero no hay nada! O sea, solamente estamos tú y yo y este bloque. Y es muy pequeño, podemos hacer pipí, popó, aquí no hay espacio. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero, pero mira, acá dice de que, de que piquemos, o sea, que le daremos la tierra. ¡Ah! A ver, que nos van a dar bloques infinitos. ¡Minero! ¡Dale, dale, güey! A ver, a ver, a ver. Pero, pero si nos caemos, bro. ¡Ah! ¡Qué miedo! En esta vida, hay que arriesgarse, gameplay. ¡Ah! ¡No, manito! ¡Manito! ¡Cuídate! La decepción. La traición, amigo. ¡No! Vale, 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 rabito, rabito. ¡Vamos! ¡Vamos a atalar esta tierra! A ver, ¿qué pasa? A ver. Vamos a darle. ¡Dale, dale! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! Pero, pero te dio, te dio un bloque, te dio un bloque. A ver. Colócalo, colócalo. ¡Desaparece el bloque! ¿Cómo que desaparece el bloque, panita? Lo tienes en la mano. ¡No se ha desaparecido! ¡What! Pero yo, yo te veo el bloque en la mano. ¡Ah, bueno, panita! ¡Ilusión! ¡Ah, muy gato! ¡Sí! Vale, ya le entendí el truco. Tenemos que, que talar estos bloques que van a salir acá. Y tenemos que agrandar nuestra isla. ¡Hola! Es una isla. A ver, vamos a... Y así nos hacemos una mansión poco a poco. ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale, Rabito. Toma lo que tú, 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 tú. Toma. Que a mí se me cae. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay, no! ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo! ¡Voy ponme el cabo! ¡Voy ponme el cabo! No sé qué idea es lo que... ¿Voy ponme el mundo? ¡Ah, yo lo ponía el mundo! No cabe duda que es un estúpido. Tengo un cofre, tengo un cofre. Vamos a ponerlo ahí. Ok, ok, tenemos un cofre. Vamos a seguir talando. Talamos, 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 talamos y... Otro, otro bloque. Vale, vale, vale. Con ese podemos ganarnos cuatro bloques. Y los colocamos juntos aquí. Ah, como que no se puede. ¡Uh! Así. Agrandamos un poquitín así, así. Y así, panita. ¡Vale, Rabito, Rabito! ¡Tu turno, tu turno, tu turno! ¡Dale, dale! ¡Digo mi turno, digo mi turno! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Tierra, tierra! ¡Colócalo! ¡Eso, vamos a espaldar nuestra isla! Nos toca sobre mi, Rabito. Quedamos tú y yo solitos en esta... Bueno, isla no creo que nos llaman. ¡En el cielo! ¡En el cielo, panita! Vale, vale. No somos tan buenos que tenemos nuestro propio cielo. Sí, panita. Pero vamos a dormir tú y yo juntos, ¿no? ¡Mejor voy afuera! ¡No, panita! ¿Por qué no quieres dormir conmigo? Sí. Sí, sí. Un abrazo como un osito de peluche. ¿Qué me habla que Dios decida? ¡No! ¡Un serrito! ¡Un ponchinito! ¡Qué bonito! ¿Lo curaba? ¡Ya vamos a la esparta! ¿Sí es cierto? ¡No, panita! Ven, ven, ven. Rabito, tengo una idea. El ponchinito es como nuestro hijo, bro. Tenemos que cuidar a nuestro hijo. Hay que comerlo. ¡Hombre! Como que podemos hacer materiales. A ver. Voy a hacer unos panos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo voy a hacer para sembrar las semillas, panita. ¡Sí! Y así vamos a tener cultivos. Y no vamos a tener que matar al cerdito. Sí, sí, sí. ¡Apanchito! Aquí. Aquí nuestras tierras, bro. A ver. A sembrar las semillitas. Tenemos dos semillas de calabaza. Creo que es. De trigo. Vale. Y sembramos así. ¡Ok! A esperar a que crezcan. Pero no hay agua. ¡Cuánto agua! ¡Cuánto agua, panita! A ver, sigamos, sigamos, sigamos. ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Hala! Dale, 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 panita. ¿Y? ¿Otro cofre? ¡Agua! ¡Agueta, panita, agueta! ¡Agueta! ¡Agueta! ¡Muy bien, gato! ¡Agueta, bro! Ahora, tenemos que pensar muy bien. ¿Cómo plantar el agua aquí? ¿Cómo plantar el agua? Vale. ¡Agueta, guata! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Miren, ya tenemos cultivos! ¡Eh! No, rabito. Tú sí sabes pensar, panita. Tú sí sabes, tú sí sabes. Vale. Tenemos que aquí. Dale acá. Háganmele la forma así, así. Vale. Te estoy yendo. Te ayudo, te ayudo. Vale, vale. La casa, pues. Es proyeccionar una calcita. Humilde, es una calcita humilde. No se puede pedir más. Humilde, pero poderosa. Sí, 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 humilde, pero poderosísima. Vamos, 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 tengo más madera. Vamos a poner aquí. O sea, dale amor. ¡No, no, 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 bro, panchito se cae! ¡Bro! ¡Yo te salgo de panchito! Juanita, ten cuidado, ten cuidado. Hay que meterlo a la casa. Métete. Para adentro. Para adentro, panita, para adentro. Para adentro, que se tirado. ¡Que no la pegue sucia, que lo vas a matar! ¡Qué me importa mal! Oye, tranquilo, viejo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a agrandar. Vamos a agrandar. Vale, 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 vale. Agrandamos un poquitico el terreno. Le damos. Está bien, está bien. Otra calabacita acá. Mira, tengo la carne de nuestro panchito. ¡Pero qué te pasa, sucio! ¡No, que es la carne de nuestro hijo, manita! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Yo no quiero tener esto. ¡Ay, que ya no, no, no! ¡Dámela a mí, dámela a mí! No te la vas a comer, eh, sucio. Que es de nuestro hijo. Pero... ¿Estaba rico? Todavía muy bueno. ¡Pero que es nuestro hijo, sucio! ¡Asqueroso! Vale, vale, vale. Ya casi acabamos nuestra casita humilde. Tenemos que acabar de construirla. Así sea con tierra, pero vamos a acabar de construirla, bro. ¡Loco! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Dame madera! No, panita, como que no va madera ya. Como que va pura tierra. ¡Qué asco de vida! ¡Eh! ¡Yo tengo madera! ¡Eh! ¡Panita! ¡Es tu hija! ¡Es tu prima! ¿Cómo que mi prima? Bueno, sí se parece a mi prima. Pero mira, mira que te está viendo, bro. ¿Prima eres tú? ¡Sí! Sí, sí, sí. Sí, huele mi prima. Sí, sí, sí. Es tu prima, tu prima. Vale, panita. Como que... Como que ya casi acabamos nuestra casita humilde. A darle así. Ok. Vale, entonces seguimos. A ver, quitamos esto. ¡Mira, tengo madera para el techo! Esto. ¡Uh! Coloca, 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 techito, coloca, techito. Dale, dale, dale. Vale, yo me he entrado aquí quitando esto. A ver, como que hay mucho ganado acá. Como que se nos está juntando mucho el ganado. ¿Y si las hacemos en la casita? ¡Eh! Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Dale, dale. Vamos a darle acá. A ver, agrandezco un poquitico más el terreno. Para poder hacer así como una especie de granja. Me encantaría. ¡Uh! La llamaríamos la granja de Kipri, Rabito. No, la granja de Rabi Play. Ah, caray. No, panita, severísima isla. Muy buena. Muy buena, muy buena la isla. Nuestra casa tiene una calabaza. No entiendo. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Panita! ¡Tenemos más hijos! Ok, eso es un problema. ¿Qué haremos con ellos? Rabito, ya no me dé más hijos, por favor, bro. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. ¡Asquerosa! Dimos que hacerle una granjita. Hay que hacerle una pequeña granjita a ellos. Hay que hacerle un poquito. A ver. Quitamos. Pero necesitamos un poquitico de madera. A ver, ya tenemos madera aquí. Dale, dale los palos para que no se van a salir. Yo mientras le voy haciendo la forma de la granja. Así, 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 así. ¿Cómo que no? ¿Tierra? Bro, es que no para de dar tierra. Como que ya no da más madera. ¡Otra! ¡Otra prima! ¡Bro! ¿Qué es que estás uniendo toda la familia acá? ¡Más! Ya, es que no hace falta que venga mi tío, mi abuelita. ¡No, panita! Como que ya no tenemos espacio para tener más familia. Más familia. ¡Nos estamos quedando cortos! ¡Hay que ampliar, hay que ampliar! Sí, sí, sí. Ya estamos ampliando. Mira, mira. Aquí. Aquí va a ser el rebaño. Mira. Está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito. A lo tierra, pero bonito. Vale. Yo diría que ya empezáramos a tirar los animales para allá. Dale, 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 dale. Porque como que nos está metiendo en nuestra casa humilde. Los pollos esos. Vale, vale. Vamos a empujar. ¡Otro! ¡Otra familia más, panita! ¡Otra vaca más! ¡Otra Eva! ¡Esa es mi abuelita Gertrudis! ¡Abuelita! ¿Cómo has estado? ¿Cómo es que tu abuela Gertrudis? Sí, sí, sí. Mi abuela Gertrudis. Es que ya no puedo mantener más familias en esta casa. ¡Otra vaca más! ¡Otra vaca más! Tengo una idea de hacer con tus primas. ¿Qué hace hacer con mis primas? ¡Una cama! ¡Adiós, panita! ¡Salve a la vida! ¡Adiós! ¡La otra prima! ¿Dónde está? ¡Aquí está! Bueno, igualmente no las quería mucho, así que vamos. ¡Ah, bueno! Vale, vale. Vamos a hacer una camita, panita. ¡Ah, bueno! ¡Para adentro! Vale, nos falta madera. ¿Hace falta madera? Ah, no. ¿Se puede hacer con esa madera? ¡No, panita! ¡No falta una lana! ¿Cómo que una prima tuya como que le falta? ¿Cómo que le... No, yo no voy a matar a las primas mías. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué no quieres que mate más a tu prima? ¿Por qué no? Me quedo sin familiares. A ver, si seguimos talando aquí, va a salir... No, no quiero vacas, que quiero otra prima de rabito. ¡Vamos, dale! ¡Démole! ¡Démole! ¡Eh, mira, se están metiendo solas! Ahí, adentro, adentro. Vale, vale, vale. ¡Ve! Vale, vale, vale. Ya no pueden salir ahí. Ya no pueden salir. Ven metiéndola, ven metiéndola, ven metiéndola. Mientras yo voy trabajando aquí. Dale, panita. Dale. Vamos, dale. Ahí está bien. Ok. Pa' adentro, vaquita, pa' adentro. ¡No, no! ¡Se salen, se salen, se salen! ¡Ah! ¡No! Manita, como que... Como que hice los cálculos mal... ¡No! ¡No, abuelita Gertrudis! ¡Broma! ¡Mate a tu abuela! ¡No! ¡No! Vale, como que no quiere... ¿Te veo muy rica la abuela? ¿Cómo? ¿Te comienzas a tu abuela, bro? ¡Eso es canibalismo sucio! Vale, 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 vale. Pero es que era la necesidad, la necesidad. ¡Vale! ¡Eh! ¡Sai otra prima! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Primita segunda! ¡Adiós, prima! Ok. ¡Rabito! Nuestra camita, bro. Nuestra camita, nuestra camita. ¡Ay, qué bonita! Y es blanquita como tú. A ver, vamos a poner aquí. ¡No! También bonito. Yo dormí en la cama y estoy en el suelo. No, Marita, yo voy a dormir aquí. Contigo. ¡No, no, no! ¡Cur, cur, cur, cur! Bueno, tenemos que dormir. Porque si no, no vamos a despertar nunca. ¡Pero no hay espacio para los dos en esa cama pequeña! ¡Suscríbete al canal!